¿Qué es la campaña de trigo? ¿Qué es lo que pasó esta semana? Nos encontramos de nuevo con grandes precipitaciones que están afectando más la parte este y norte de lo que es el sudeste propio de Córdoba con un grado de afección mayor. Hoy estuvimos mirando la napa del INTA de Marcos Juárez y estamos alrededor de los 30-40 centímetros de profundidad. Esto nos estaría dando más que nada un encendido de la luz amarilla respecto de lo que va a ser la campaña gruesa. Porque ya estamos en mes de agosto con las napas muy cercas, todavía falta septiembre, octubre, noviembre, hasta diciembre cuando es en nuestra zona, básicamente llueven entre 300 y 350 milímetros. Con lo cual íbamos a estar cerrando un año por encima de los 1000 milímetros. Ya viniendo con un exceso hídrico como el que veníamos, esto puede empezar a poner más que nada en alerta lo que va a ser la campaña de gruesa. Para lo que es fina, como estábamos comentando, los cultivos vienen muy bien. Se las había podido incorporar el nitrógeno con estas lluvias, con lo cual el desarrollo y el crecimiento de los cultivos estaba bueno. Hay que ver cómo responden ahora ante estos excesos, depende de las zonas en las cuales hayan llegado a estar implantados. Tenemos lotes que están en las partes más bajas, lotes que están en las medialomas y lomas, con lo cual el grado de afección es diferente. El grado de afección lo vamos a determinar, de dilucidar más que nada para cuando el agua escurre y ver en qué tiempo está durante el cultivo. Las perspectivas siguen siendo buenas a pesar de que la superficie sembrada fue menor, bastante menor que la de la campaña pasada. Pero bueno, el estado de los cultivos en base a que tenemos muy buena condición hídrica está muy buena. Recaudos, respecto a lo que se viene y esa luz amarilla que le estaba transmitiendo hace un rato, es empezar a pensar qué es lo que vamos a hacer con la gruesa, más que nada con maíz que es lo que más cerca tenemos. Empezar a pensar qué estrategia tomamos respecto de la fecha, en cómo tengamos la napa, cómo vemos que viene el año. En fecha nos estamos refiriendo a si hacemos un maíz de fecha temprana y aprovechamos toda esa humedad del perfil y si podemos escapar a los anegamientos en el momento de cosecha, sería una buena opción. Y para esos lotes que ya están presentando anegamientos, pensar que en diciembre quizás cuando los balances hídricos empiecen a ser diferentes y comience la demanda en nuestra zona, no solo del cultivo sino del ambiente, se pueden llegar a generar buenas condiciones de siembra para diciembre y quizás buenas condiciones para su recolección en julio y agosto. Con lo cual empezar a estar presupuestando ese tipo de situaciones. Para lo que es soja tenemos un poco más de tiempo, pero evidentemente si el año está así o sigue puesto de esta manera, no vamos a tener problemas en estar esperando fechas para su implantación. En nuestra zona más que nada el grueso de la primer fecha de siembra se nos da ahí en los últimos 20, 15 días de octubre, con lo cual si sigue el perfil así no vamos a tener problemas para empezar a sembrar los cultivos ya desde esa fecha. Y teniendo los mismos recaudos para maíz respecto de la posibilidad de sembrarlo temprano o tarde.